¿Qué pasa acá? Si se mantuvieran los elementos ordenados en cada lista encadenada, ¿cómo cambian los tiempos de insertar, borrar y buscar? Bueno, entonces muchachos, acá lo que están hablando es si yo ordenara estos datos de aquí Pues realmente como yo no tengo gran idea de cómo va a ser el tamaño de esa lista Entonces pues realmente no podría saber si es una buena o no buena idea ordenar Para esto viene acá lo siguiente La peor función hash lleva todas las llaves al mismo slot Y una buena función hash debería de tener una distribución uniforme para la asignación de slots Es decir, que cada slot tenga aproximadamente el mismo número de elementos Entonces, da una tabla con m slots, almacena en elementos el valor del número de elementos Debido al tamaño de la tabla se le conoce como el factor de carga Y este valor pues nos va a decir cuánto hay en promedio en cada uno de los slots de la tabla Entonces muchachos, ¿qué pasa? Vamos a trabajar con algo que se llama la suposición de hashish uniforme ¿Qué quiere decir? Que los elementos que vamos a insertar en la tabla no tienen preferencia por ciertos slots Sino que vamos a insertarlos aleatoriamente Y sobre esa voy a hacer las pruebas que les voy a mostrar Entonces muchachos Teorema 1 En una tabla hash en la cual las colisiones son resueltas por encadenamiento Una búsqueda sin éxito toma en promedio 1 más alfa Donde alfa es el factor de carga Que es n sobre m Y el teorema 2 En una tabla hash en la cual las colisiones son resueltas con encadenamiento Una búsqueda exitosa Toma en promedio también lo mismo Es decir, que lo que nos va a importar es esto que hay acá Es el número de elementos que hay por cada uno de los slots Y bueno, y una buena función hash que debería de ser Básicamente que la probabilidad de que un elemento quede en un slot Es 1 sobre el número de slots O sea, es decir Que todos tienen exactamente la misma probabilidad de quedar en el mismo slot O sea, no hay preferencias Y la tabla nos va a quedar totalmente uniforme Yo lo veo como aburrido, pero bueno Diversión habrá, supongo yo Ahora sí, vengan con esto Vamos a ver acá una cosa muchachos Es... Cómo se manejan las tablas hash En Java Vamos a estudiarlo acá Entonces, permítanme borro acá Permítanme borro acá Y vamos a... Hacer nuestras tablas hash En... En Java Esto es estructuras de datos Y esto... Corteos Uy, ya estamos en corte 2 Genial Y pronto será corte 3 Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos con tema 1 Tablas hash Entonces, vamos a implementar nuestro algoritmo Veamos implementar nuestro código Usando las funciones de Java Entonces, tablas hash En Java Punto Java Bueno, public Class Tabla ¿En serio no me lo completaste? Ah sí, tablas hash Bueno Entonces muchachos ¿Qué voy a importar? Observen acá Import Java.util Punto Hay varios Hay uno que se llama HashMap ¿Sí? Que es el que vamos a utilizar Y el otro que se llama Ah no Es hash Hay varios HashSet HashTable Y HashMap HashSet Es un conjunto Que utiliza internamente Una implementación de tabla hash El HashMap Que es el que nosotros vamos a utilizar Y está HashTable ¿Sí? Entonces, de HashMap Versus HashTable Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen algunas diferencias internamente Entonces, HashTable Versus HashMap En Java Entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre HashMap Y HashTable Yo utilizo principalmente HashMap Entonces, muchachos Entonces, muchachos Ya viene más que todo Son cosas de manejo interno de Java Entonces, por ejemplo HashMap no es sincronizado Ustedes han visto Hilos Hilos ¿Si ya vieron hilos o no? En programación Bueno HashMap No es recomendado Para utilizar en hilos Sino HashTable Lo que pasa es que en hilos Usted tiene varios procesos Al mismo tiempo Que pueden estar modificando variables Al estar sincronizado Pues evitan problemas De 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 dos valores Que se modifiquen al tiempo Bueno HashMap Permite valores nulos HashMap Generalmente preferido Por el HashTable Si nos necesitó Sincronización sobre hilos Que yo utilizo HashMap Y miren HashMap Bueno Esto no es tan importante Entonces Básicamente HashTable Está más pensado Para cuando estén utilizando hilos Es decir Concurrencia Entonces vamos a utilizar HashMap Por esa razón Entonces HashMap ¿Vale? Entonces como declaramos Un HashMap Entonces public Static Void String Arcs Entonces vamos por acá Entonces voy a declarar Un HashMap Entonces muchachos En el HashMap Vamos a tener dos cosas El valor de la llave Y el valor numérico Inicialmente vamos a utilizar Una llave entera Entonces Integer Y en este caso Muchachos Tenemos Integer Integer ¿Qué significa? Que la llave que vamos a utilizar Es entera Y el valor que vamos a almacenar Es Entero Entonces tenemos Nuestra primera tabla Hash Que es igual A esto ¿Vale? Voy a ponerlo un poco más pequeño ¿Pero las tablas Hash Solamente pueden ser enteras O pueden ser No De hecho Cualquier cosa Con cualquier cosa ¿Sí? O sea usted puede tener la llave Lo que usted necesite Pero pues la llave Siempre se recomienda Que sea String O Integer Entonces muchachos Aquí tengo esto Y miren Tabla Hash Punto Creo que está Put Entonces metemos la llave Por ejemplo Llave 10 Valor 12 Tabla Hash Punto Put Llave 12 Coma 10 Lo único que sí Tiene que ser diferente Es la llave Vamos a recorrer eso Entonces For Elemento Dos puntos Perdón E Creo que dos puntos Tabla Hash Creo que es así Creo que ese es el iterador B ya se me olvidó ¿Cómo es que era? Ah ya Integer E Dos puntos Tabla Hash ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese iterador Recuerden pues que este era el El iterador Canon Interred Array 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 Stains Ah ok Únicamente puedo iterar Una array Pero no puedo iterar Una tabla Hash Entonces ya sé Cómo iterarla Toca de otra manera Bueno aquí tengo La tabla Hash Vamos a ver Que nos imprime Printline Tabla Hash Y acá entonces Vamos a imprimir Veamos Miren Diez igual Miren cómo quedó aquí la tabla Hash ¿No? Dos igual A veinte ¿Lo ven? Vamos a insertar muchos valores Tabla Hash Punto Put Voy a insertar otra vez diez Pero con el valor quince Miren lo que sucede ¿Qué creen que pasa ahí? No en este caso No no es que se encadene en ese caso Como la llave es esa Entonces lo que pasa es que se Sobre escribe Las llaves no se pueden compartir Una cosa son las llaves Y otra cosa son las Posiciones que se tienen allí ¿Vale? Bueno muchachos Entonces Voy a insertar Muchos elementos aleatorios For In range Ve De verdad Eso no es No es Python Int I igual a cero I menor Que es cien I más más Y tenemos entonces Voy a traer un random Entonces Import Java Punto Util Punto Random ¿Listo? Entonces Tengo un aleatorio Random Número Es igual a Random Punto Creo que es Mayúscula Punto Punto Nes Int ¿Vale? Entonces Este Y random Llave Es igual A random Punto Nes Int ¿Vale? Y vamos a insertar Cien números así Tabla 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 Punto Hatch Punto Put Llave Coma Número Vamos a ver Si Que sucede Cuando insertamos Muchos elementos Y observen Acá Oh Class Random Creo que es Ah Es que es con R Mayúscula Ah Pero era con R Mayúscula O minúscula Venme ver Llave Punto Util Punto Random Ahí está Entonces Observen acá Y observen Uh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Error No Static Method Ay No Esto tiene que ser Estático Ay Dios Mío Y si Lo convertimos En Estático Vamos a ver ¿Qué me dicen? Ah Esto no es un Token Venga Yo veo una Cosa Ah Chamflay Vamos a ver Canal Referent Pero Static ¿Cómo Soluciono Esto? A ver A ver No Pero quiero la solución Ah Tengo que generar la variable Ah bueno Fácil Fácil Easy 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 Entonces Sería RandomR Es igual a NewRandom Y ahí ya básicamente R punto Y ya está Eso Ahí ya la tengo Entonces muchachos ¿Ven cómo se soluciona Los problemas de fácil? No No se solucionan Así Incompatible Random Cannot Ah pues Muchachos Yo soy un bobito Porque es que aquí es Entero Obvio Ahora sí ¿Qué ven ahí? Bueno Esto genera números aleatorios Como ustedes lo pueden ver Pero voy a generar números aleatorios Entre 0 y 50 Listo Llave entre 0 y 50 Miren acá lo que sucede Miren acá ¿Lo ven? 0 menos 9 Menos 1 Menos 39 Menos 2 Menos 9 Y así miren Entonces la tabla Has se va almacenando así ¿Por qué aparece negativo? Esa es una buena pregunta Porque la operación Módulo jamás Debería darme negativo ¿Pero si se le ha que Estar guardando En la posición? No 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 es que lo esté Guardando en la posición De hecho Él no nos muestra Como los encadena Simplemente nos está Mostrando la información Que hay almacenada No está haciendo nada más O sea Todos están almacenados En los 40 En los 15 Ajá Correcto Eso es lo que está almacenado En la posición 0, 1, 2 Sí, correcto Pero eso ya lo hace Internamente No lo oculta Listo Entonces Como ustedes pueden ver Si necesitan implementar Tablas hash Pues en este caso Utilizan el hashman Ahora Estos números negativos Que no harían de Que no haría de De tener ¿Por qué estar así? Entonces voy a poner ABS ABS Sería ABS Creo que funciona No Aquí tengo que importar Una librería Import Java.math Ajá Y aquí ABS Listo Ahí ya tengo la función Entonces esto sería ABS No sé por qué me está Dando un número negativo El módulo Es que no tiene por qué Muchachos Estoy ¿Cómo es que se dice? Anodadado Veamos Si aquí ya me da bien Ah Ah Porque es que tengo que ¿En serio? No me digas No pues Vamos a ver si funciona Como mat.abs Creo que no No Tengo que importar Directamente Es mat Pero mat Es con mayúscula Java.math Punto Asterisco Vamos a ver si así Veamos Ahí sí Ahí sí Ya puedo escribir La ABS Creo que sí Creo que ya puedo escribir La ABS Veamos Entonces la ABS Veamos ¿En serio? Uy muchachos Qué pena con ustedes ABS No me acuerdo Pero crea con mat Sí Es mat Ah Pero es mat Con mayúscula Ah Ah Ya 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 Claro Ah Es con mayúscula Ya Y no se importa Esa niña Esta niñita No la necesitamos importar Venga usted para acá Que no la necesito Listo Ahí ya está Ya observen Ahora se hicieron positivos Ahora ¿Por qué el módulo Está dando negativo? No lo sé Porque eso no debería dar negativo El módulo jamás en la vida Pero bueno Entonces muchachos Observen aquí Pues que esta es la representación De tabla hash Pero miren que Queda como una especie de mapa Ahora Como está almacenado Eso internamente Pues muchachos ¿Qué les puedo decir? Como está almacenado Eso internamente Ya aquí lo que queda Es Queda pues con la teoría Porque pues no lo podemos ver Java nos oculta eso Sí Eso es lo que nos oculta Java Ahora muchachos ¿Cómo accedemos esto? ¿Cómo accedemos una tabla hash? Para hacer una tabla hash Yo tengo que conocer Son las llaves ¿Cómo obtengo las llaves? Sería tabla hash Punto El tener algo que diga keys Vamos a ver El debe decir keys Values Bueno Tabla hash punto Creo que es keys Dije tabla hash Punto Hay una cosita acá Que es keys Deme las keys Por aquí debe estar Put all Replace Size Clone Equals Values Creo que él tiene values Y tiende a tener keys Aquí está Keyset Y miren lo que me devuelve el keyset ¿Qué creen que me devuelve el keyset? ¿Qué me está devolviendo el keyset? Las llaves que hay Esas son las llaves Pero las llaves las asume como un conjunto ¿Por qué? Porque resulta que las llaves no se pueden repetir Las llaves en una tabla hash No se pueden repetir No es permitido Y cuando usted repite una llave Lo que hace es sobreescribir Básicamente ¿Me siguen allí con lo que pasó? Ahora ¿Cómo accedo a los elementos? Aquí ya si puedo utilizar un iterador For Int Elemento Dos puntos Tabla hash Punto Keyset Ahora si lo puedo hacer Y System.println Sería tabla hash En la posición Punto get De En la key En este caso Y aquí ya puedo acceder a los elementos Observen Aquí ya puedo acceder a los elementos Miren Todos los elementos Dígame En el 0 está guardado el 14 En la llave 1 está guardado el 24 En la llave 2 está guardado el 30 Y así sucesivamente Ya aparece Ah bueno Pues aparecen ordenados Pero en este caso Pero miren que en este caso Es porque metí 50 Metí 100 elementos Bueno voy a ponerlo con 500 Para que no les aparezca ordenada Que sea un número entre 1, 0 y 499 Observen Aquí ya está Ya no les aparece tan ordenada Observen acá Miren Miren como les aparece ¿Lo ven? Mírenlo acá Pírenlo ¿Lo ven ahí muchachones? ¿Lo ven acá? Entonces si Es básicamente Básicamente esa parte Entonces observen que Las llaves a la larga Son un conjunto Las llaves son un conjunto No Tienen la característica Que no se pueden repetir No es permitido Y miren La posición 129 ¿Cuál corresponde? A 110 La llave 257 ¿A qué corresponde? A 258 Entonces las tablas Hatch ya están implementadas En esta clase Que se llama HashMob Voy a mostrarles Un segundo ejemplo No solamente puede ser numérico Entonces llamémoslo Tabla Hash Java Ejemplo 2 Punto Java Uy Uy muchachos Estoy enamorado de esto Public Static Void Entonces Miren acá Entonces Voy a importar Esa tabla Voy a importar Esa Librería Java.util Punto HashMob Y ahora ¿Qué sucede? Vamos a hacer otro HashMob Miren Yo puedo hacer que la llave sea Stream Y el dato sea Double Bien muchachos En este En esta tabla Que yo tengo acá ¿Cómo podría insertar los datos? Ustedes me dirán ¿Cómo podría insertar los datos en esta tabla? Punto put ¿Qué hago? ¿Cómo se...? Díganme en una llave cualquiera En ese caso Como la tengo declarada Por ejemplo Vamos a relacionar promedios ¿Vale? Vamos a relacionar personas y promedios Entonces Voy a llamar a Juanito Arboleda ¿Cuánto le ponemos de promedio a Juanito Arboleda? 1 1.0 Muy bien Tabla.put Demen un nombre Pepe Domínguez Pepe Domínguez ¿Cuánto le ponemos de promedio? 3 0 3.0 Y fue Pucha esta gente Tiene un ánimo A ver Tabla.put ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? José ¿Cómo? José ¿José qué? José Ortiz José Ortiz ¿Cuánto le ponemos de promedio? Muchachos Bueno vale 4.8 ¿Vale? Es de esos estudiantes super aplicados Que sellan los estímulos académicos Y sellan las becas Entonces José Ortiz Entonces muchachos Miren la utilidad de esto ¿Usted alguna vez no se les ha presentado un problema De ustedes necesitan relacionar información? Por ejemplo Un producto y un precio Por ejemplo Tabla.put Por ejemplo Bulto de papa ¿Cuánto está? La cara 45 mil pesos Pongámosle ¿Sí? ¿Sí? Entonces muchachos Lo que quiero que observen Ah Pero aquí ¿Por qué? ¿Por qué hay error? ¿What? A ver Vamos a calmarnos ¿Por qué usted está fallando? No Eso no debería estar fallando Miremos a ver Ah Es 45 mil No Lo que pasa es que es un doble Punto cero Ahí ya Es porque debe ser doble ¿Sí? Punto cero lo vuelve doble Bien muchachos Entonces miren por ejemplo Podemos relacionar con promedios Vamos a hacerlo con promedios Vamos a inventarnos otro estudiante Bueno Por ejemplo ¿A cuánto le ponen al profe de promedio? 2.5 Listo Tabla.put Valentina Rodríguez ¿Cuánto le ponemos a Valentina Rodríguez? 1.1 1.1 No Estos muchachos Están en esto Entonces muchachos Muchas veces Ustedes les van a pedir Por ejemplo En un problema Que necesitan relacionar Información de esta manera Por ejemplo Item producto Por ejemplo Estudiante y promedio ¿Sí? Entonces ¿Yo cómo hago esto? Normalmente Cuando uno necesita relacionar Dos a raíz O sea Por ejemplo Una raíz que tenga el nombre Y otra raíz que tenga el promedio Nunca les ha pasado eso Que tengan que separar dos cosas En dos a raíz Y que la posición cero Corresponde a la posición cero A esto Que son a raíz relacionados ¿Nunca les ha tocado un problema así? Ni en I Pues nada Perdón En objetos Ni en nada Nunca se les ha presentado No No separado Ok Entonces las tablas Son muy útiles Para este tipo de problemas ¿Por qué? Porque yo por ejemplo Podría preguntar Deme el promedio De Entonces doy el nombre Por ejemplo El promedio de Juanito Arboleda ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo creen que lo tengo? Básicamente consulto la Tabla hash Sería más tabla Punto get Y le pongo Juanito Arboleda Y observen Y ahí ya lo tengo O sea Yo ya puedo relacionar Cosas de ese estilo Entonces es bastante útil Cuando ustedes tienen N tipo de problemas Que necesitan relacionar ¿Sí? O sea Esto es muy útil ¿Sí? Cuando tienen ese tipo de problemas Entonces muchachos Observen acá Y miren El promedio de Juanito Arboleda Es 1.0 Lo que almacené O sea No necesariamente Tienen que relacionar Ya índice Con valor Sino Pueden relacionar Cualquier cosa Con Con esto Miren un segundo ejemplo Hagamos una tabla Hash de productos Hash map String coma Double Productos Tabla de productos Igual a new Hash map String double Entonces tabla de productos Punto put ¿Cuánto está el banano? ¿Cuánto le ponemos? 20.000 20.000 Punto cero ¿No? Listo Tabla productos Punto put ¿Cuánto le ponemos? Uva ¿Cuánto está la uva? 80.000 80.000 Uy pero ¿De chileno o qué? Bueno Tabla de productos Punto put Otra Demen otra Banana ¿Cuántos estaban las bananas? 100.000 Ok 100.000 Ok No sé si es de dulce de Dulce de oro Dulce de oro O sea O es dulce de otra cosa Yo mismo digo que es Esa cosa que cultivan por ahí Bueno ¿Qué más? Brownie Hablando de eso ¿Cuánto le ponemos a un brownie? Un millón Güepucha O sea El peso está peor que la Que la moneda del vecino país Bueno muchachos Entonces Miren lo útil que es esto Porque ustedes pueden almacenar estas relaciones Que la banana no cueste tanto Que la uva cueste tanto Que la banana cueste tanto Y que el brownie Cueste tanto O sea Si lo pillan allí ¿No? O sea es bastante económico en ese aspecto ¿Pero y para editar El De su valor ¿Se haría con los botos? Hay dos maneras Muy buena pregunta Hay dos maneras Por ejemplo Tabla de productos Punto put Banano Y ahora el banano no cuesta 20.000 Sino 40.000 Esta es una manera Vuelve a reinsertar Y ahí ya le edita Como solo permite Que una llave contenga Una Entonces Le actualiza Observe acá Miren como queda la tabla hash System.print.line Vamos a imprimir La tabla de productos No Tu string no necesito Así nomás Entonces observen acá No No hay error Miren ¿Cuánto quedó el banano? Pues miren En la edición ¿Qué dice? ¿Lo ven? Ahora pues también Yo podría decir Tabla de productos Punto set Entonces tengo Punto set Entonces tengo Por ejemplo La uva Y le coloco el valor Que le pongo 5.000 pesos Y miren como queda la uva Es 5.000.0 ¿No? Porque son doubles Entonces observen acá Miren como queda Observen acá No encuentra A ver Método set Parece que el método set No está Debería estar Que raro No Pull es insertar también Vamos a ver que tiene Get Es para obtener Key set Put No Put all Remove Replace Ah es replace Y el replace Es esta Y acá mira Miren acá Aquí ya quedó Y miren acá ¿Lo ven? Ahora la uva ¿Cuánto quedó valiendo? 50.000 Entonces muchachos Como pueden observar Pueden utilizar este tipo de datos Para relacionar cosas ¿Sí? Por ejemplo Ustedes No sé si ¿Qué les tocó El proyecto final De programación a objetos? ¿Eso fue hace un par de meses? ¿Eso fue hace un par de meses? ¿Por qué? Parciales Un parcial Hacer una interfaz Ah ok ¿No nos han puesto algún proyecto así Melo Alguna Melo Sí, así bien interesante No Ese sería bien interesante Es muy interesante Pero se lo han explicado Ahorita Yo era como Una Ajá Era como Bueno Bueno Ok No se preocupen que yo les colocaré Un proyecto interesante también ¿Sí? Van a acordarse Voy en el curso de estructura Dato hice tal cosa Y será un recuerdo memorable ¿O no? Así de ahora nos vas a tirar No No va a ser un proyecto adecuado Pues ustedes son estudiantes De tercero Creo ¿No? O de cuarto Sí Eso Cuarto quinto Bueno Yo voy a averiguar ¿En qué semestre está? Estoy en cuarto quinto Cuarto O sea sería Cinco factorías Sí Bueno Entonces Muchachos Pues no sé si tienen preguntas Sobre esta implementación en Java Usted coloca la La llave Y el valor Puede ser Cualquier cosa Cualquier cosa Usted puede utilizar un objeto Como llave si quiere Pero pues no es Como muy conveniente ¿Sí? No es muy conveniente También puede guardar objetos Si quiere Puede guardar Puede guardar objetos O colecciones también O sea usted puede por ejemplo Guardar dentro de una tabla hash Una lista enlazada Por ejemplo Este sería un caso Entonces por ejemplo Voy a indexar con string Entonces tabla rara Entonces Hash Hashmap Entonces string Coma Y aquí voy a guardar un objeto Pero el objeto lo tengo que declarar por acá Entonces class Producto ¿Vale? Entonces class producto Tiene como datos Privata Private String Nombre Y private Double Valor Así ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Voy a hacerlo con tipos de datos sencillos Y por acá hago el constructorcito Entonces producto Ay ya se me Uy genial Me lo hizo Entonces no Easy Uy genial No muchachos estoy Estoy enamorado Miren Entonces Coma producto Miren Entonces pueden guardar lo que quieran Producto Entonces tabla de productos Igual a Tag Entonces Observen acá Ah pero pues esto ya está hecho ¿No? Tabla con Tabla Con objetos ¿Vale? Y miren Ustedes pueden insertar Por ejemplo El primer objeto Punto put Entonces el primer objeto sería por ejemplo El banano Entonces ¿Cómo harían el banano? Pues new Producto ¿Cuál es el producto? El banano Y el valor ¿Cuánto sería? 50.000 por ejemplo Entonces ustedes pueden hacer eso también Si quieren pueden guardar objetos ¿Sí? O sea Pueden utilizar objetos como llaves Pero no es como muy útil ¿Sí? No tienen los valores Pueden guardar lo que quieran Pueden guardar linkedins Pueden guardar arreglos Lo que quieran Es muy muy Flexible esa estructura Y créanme Cuando se enfrenten a un proyecto después Les va a ser muy útil Para relacionar información Es muy útil para relacionar información Ahí les doy un tip De pronto en el futuro Les sirve ¿Sí? Yo creo que Alguien estará Diciendo Bien ¿Qué dijo ese señor? Justo hoy lo necesito ¿Y qué dijo ese profesor? ¿Qué fue lo que dijo? ¿No? ¿No les pasa eso? ¿Nada? Ay, ahí en Python ¿Cómo? Entonces sí Lo quiere ver así Sí Pero de dos columnitas apenas O sea Tendrías Columna 1 y columna 2 Donde la columna 1 No permite duplicados Y la columna 2 Te coloca lo que quiera Si lo quiere ver así Pero sí Las restricciones Que no podemos tener más Ahora Si usted de pronto Quiere más información guardada Pues ahí puede meter Un linkedis Un vector O un arreglo Por ejemplo Vamos a importar un linkedis Entonces Import Java.util ¿Punto? ¿Cómo? Nativamente no No, nativamente no Nos toca construirlas a pie En Python ¿Qué es lo que metemos Va a suceder? Miren acá Por ejemplo Puedo hacer Hashmap String,linkedis De enteros Miren acá Esto hay que separarlo Entonces pongámosle Tabla Lista Enlazada Igual a new Miren acá Esto hay que separarlo Y acá está Miren También lo puedo hacer así Observen, miren Es una tabla hash Que contiene dentro de sí Una lista Enlazada ¿Qué tal lo ven? La llave La llave aquí Es un string Y contiene internamente Una lista Enlazada Pueden meter Vectores Pueden meter Array Lo que quieran Pueden meter Conjuntos Es muy flexible Digamos que En esta La construcción De Java De esta cosa Es bastante buena O sea No expresen Java Porque Python Parezca más sencillo Java tiene unas cosas Bastante interesantes Tiene bastantes Cositas interesantes Ahora Tabla hash En Python Ahí está el dilema Que es lo que les voy a mostrar Pero antes de seguir Bueno Vamos a insertar aquí Un elemento Voy a crear un linkedis Entonces un linkedis De integer Pongámosle lista Mortal Es igual A new listedis Integer Vamos a meter unos datos Lista.add 4 Lista.add 8 Y vamos a meter eso Entonces tabla lista Enlazada Miren Punto put Entonces Pongámosle Yo que sé Un nombre de Pokémon Pikachu Vamos a guardar las estadísticas Entonces Y las estadísticas Están dadas por lista Y observen Miren este Nené Cómo se comporta Tabla lista Enlazada Entonces Observen acá Miren cómo se comporta How Private string Nombre Ah Está acá A ver ¿Por qué usted No lo encuentra? Ah Porque es que Es string con ese Magíscula ¿Verdad que string Es un dato De tipo compuesto? Acá está Miren ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Qué pillan allí? ¿O no pillan? Voy a imprimir esta Por ejemplo De De la tabla de objetos Tabla de objetos Miren acá Voy a hacer otra lista ¿Vale? Voy a hacer una lista 2 Entonces Linkedin Integer Igual Lista 2 Igual a new Linkedin Integer Lista Punto ADD 10 Lista Punto ADD B Lista 2 ¿No? Tengo miedo Lista 2 Punto ADD 14 15 Lista Lista Punto 2 Punto ADD 18 Y lo vamos a insertar Tabla lista Enlazada Tabla Lista Enlazada Punto Put Pongámosle aquí Otro Pokémon Bueno Cadabra Supongo yo Y lista 2 Gua la cazantes Lista 2 Mírenlo como queda Miren como queda Observen muchachos Que sucedió por acá Miren ¿Lo ven? Está acá ¿Qué tal? Está la En la tabla Preguntas muchachos Hasta allí Sentimientos ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? A ver ¿Qué utilidad le verían De acuerdo a los proyectos Que usted o problemas Que han enfrentado ¿Dónde le hubieran usado? Una cosa que le permita Relacionar así tan directamente Las cosas ¿Dónde le hubieran usado? ¿No recuerdan? ¿Algún taller o algo? ¿Algún reto? En el curso de primer semestre Ah, será de lógica Ah, ok ¿Y el de segundo ¿Y el de segundo Vieron fue de objetos? Dentro del semestre Ah, ya ¿Y después ven esta cosa? Todos los objetos Y este de acá Ah, ok ¿Y este MC Está viendo programación avanzada? ¿No? No, avanzada de la primera Ah, y de esa mina Ah, y no hay más Este curso Este sigue avanzada de objetos Y este sigue Ah, bueno Es otra Es otra Bueno, muchachos Entonces, bueno Yo paro de grabar aquí No sé si tienen alguna pregunta Antes de cerrar nada Algo Bueno, lo sé si tienen No sé si tienen No sé si tienen